No recuerdo que perdonan mi mente No recuerdo que dejaron tu traición No recuerdo que perdonan mi mente No recuerdo que dejaron tu traición No comparte que te cae hasta la frente Ya está cansado y he confiado por la luz Ya está cansado y he confiado por la luz No recuerdo en lo profundo de mi vida La zona que en el tiempo me dejó No recuerdo que lo porten de mi herida Abra de nuevo porque ya no lo pasó Abra de nuevo porque ya no lo pasó No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti Hoy mi vida está tranquila Hoy mi vida está tranquila Estando lejos de ti Hoy tu vaga por el mundo No me perturbes mujer No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti No me perturbes mujer Ya estoy cansado de ti Hoy tu vayas